M.T.V. presenta el artista del mes, Luis Alberto Espineta. Lo que más me hace feliz es ver que los músicos podamos crecer y que salgamos de los cánones por ahí estrechos, esos pasadizos estrechos que nos hemos fijado o que quizás fijan también las políticas de las grabadoras o las políticas de ciertos productores para dejarle paso a una creación de cierto espesor. Luis Alberto Espineta, el artista del mes en M.T.V. El artista del mes es presentado por Codas. Bueno, mi papá conoce las Américas como la palma de su mano y su trabajo trata muy bien a la gente. Y le dan una comida increíble. Hay asientos muy cómodos y también ven películas. Mi papá está uniendo al mundo. ¿Es el presidente? Mi papá trabaja en United Airlines y hoy viene a buscarme. Huele en nuestros cielos amistosos United, la línea aérea que está uniendo al mundo. Eres la revista para vos, con todo lo que querés. Música, los Ilya Kuriaki. Personajes, Diego Ramos, Valentina Basi, Diego Torres. Notas, sobre psicología, sexualidad, test. Y un gran concurso, viajá a Miami. ¡Eres todo bien! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!